Quise dejar para este tramo del programa la posibilidad de dialogar con un histórico del peronismo de la República Argentina, ¿no? Un tanto para conversar de ciertas cosas y preguntarle qué pasó con esta marcha atrás del presidente estando en el exterior del ser candidato a no serlo, de un PJ que se mantuvo en silencio y por ahí fue esto lo que decidió la marcha atrás del presidente y de las contradicciones del jefe de Estado, ¿no? Vamos a hablar con Daniel Chicho Basile, que ya lo tenemos del otro lado de la niña. ¿Qué tal, Basile? ¿Cómo va? ¿Qué dice Claudio tanto tiempo? ¿Cómo le va? Bien. ¿Usted bien? Sí, por la hora sí. Bien. Bueno, ¿me puede explicar qué pasa dentro del seno del gobierno? Bueno, usted que siempre estuvo cerca, digamos, de lo que pasaba en Casa Rosada, en la provincia, y fundamentalmente, ¿qué hace el peronismo ante esta situación? Bueno, realmente es una pregunta muy difícil. Es decir, yo la simplificaría que el amontonamiento que gobierna es diferente al amontonamiento que quiere gobernar, está produciendo un daño tremendo a la República Argentina, que es el primer estamento al cual todos tenemos que seguir, siguiendo la doctrina del general Perón, ¿no es cierto? Ese amontonamiento ha hecho que no haya coincidencias programáticas y las estamos viviendo. La mayoría del periodismo lo analiza como problemas personales, pero realmente son problemas que pueden ser personales, pero que fundamentalmente es la concepción de un presidente que es más socialdemócrata que peronista y que medimos que es otra cosa distinta al peronismo, ¿no es cierto? Los instrumentos legales como el partido y todo lo demás están capturados y el peronismo está secuestrado. Hay muchos peronistas, pero no hay peronismo. Ahora, ¿por qué no aparecen esos muchos peronistas que usted señala? Yo siento una profunda decepción, aunque comprendo la actitud de algunos dirigentes, que privilegian su territorio a costa de la dignidad, que significa representar una idea, y con el argumento de que tengo que hacer obras, tengo que pagar los sueldos, y en un país que se postula como federal, pero que realmente la realidad es unitario, esta es una decisión costosa. Claro. Usted dice que hay mucho intendente, mucho gobernador, hay excepciones, ¿no? Pero también hay muchos que han decidido venderle el arma al diablo. Es medio parecido. Lo entiendo de esa manera, ¿no? No sé si se la vendieron o lo alquilaron, porque cuando uno vende después lo dispone, pero acá por ahí después se dispone, quiere decir que el concepto jurídico sería mejor el alquiler. Bien. Ahora, estamos sin piloto de tormentas, ¿o usted cree que en esta coyuntura, en este contexto, la aparición de Sergio Massa rodeado con economistas, puede constituir un piloto de tormentas? No, no, no. Yo creo que no, porque las encuestas marcan que no, yo no niego la capacidad de Sergio, pero las encuestas no le marcan el grado de credibilidad que la gente necesitaría tener para cuando alguien tome una decisión. Y cuando no hay una decisión, cuando usted toma una decisión que sabe que no va a ser acatada por el pueblo, es una decisión incorrecta. Bien. Usted sabe mejor que nadie que Chiche Duvaldo quiere volver a la política y la idea es ser candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué factibilidad le ve de esto? Y sobre todas las cosas, si esta posibilidad puede llegar a incolumnar al peronismo no kirchnerista. No la veo con muchas posibilidades porque la grieta es tan fuerte, los medios poderosos, es más negocio la grieta que la unión o de que una tercera posibilidad. Y ya Chiche lo intentó con la baña y no lo logró en la tercera sección electoral. Creo que hay, tal vez injustamente, pero una generalización de la decepción con la diligencia conocida y esto hace que, fíjese, aparezcan fenómenos como el de Milley que realmente expresa más la bronca cuya bandera sería que se vayan todos, pero en vez de irse todos lo proponen a Milley que es una cosa totalmente antipolítica, aunque se haya metido en la política. Bien. Por último, usted vivió el 2001, recuerda lo que pasó y... lo sufro todavía. ¿Por qué? Porque fue un dolor muy grande. Imagínese que se llevó un grado de pobreza del 50%. El hábil manejo de... de Remelenicó, de La Baña y de Dualde lograron sacarlo en pocos meses sin dejar de reconocer la ayuda muy fuerte de Raúl Alcunzín. Esto es lo que fue una derivación en su momento del abrazo Perón-Balbín que se produjo en ese momento de estancia que el país lo necesitaba. Acá no logramos armar una mesa donde se junten los que están dispuestos a poner y no a sacar. Ahora, Basile, ¿usted le ve alguna similitud hoy a ese 2001? Hablo en términos sociales, ¿no? Le hablo desde mi punto de vista muy particular. Yo lo veo con mayor gravedad. En aquel momento el castigado presidente Menem había dejado capacidad ociosa de trabajo en la mayoría de las empresas y lo que es fundamental de los emprendimientos de las pequeñas empresas que eso fue que cuando se le dio aire llevaron adelante esa salida que produjo rápidamente cuando Dualde le entregó aquí el gobierno ya habían asomado los primeros índices de superávit. Esto lo marcan los números, no lo pienso yo, es la información que se tiene. Es decir, estamos con los tanques tantos productivos, sociales y políticos totalmente agotados a diferencia de aquel momento. esa sería un poco la correcta definición. Bueno, ¿llega Alberto al 2023 10 de diciembre para entregarle la banda a otro? Creo que por la ayuda de la oposición que pretende gobernar están jugando a esa posición, pero no es una posición única dentro de ese amontonamiento. Hay gente en ese amontonamiento que dice ¿por qué tenemos que hacer los cargos nosotros de la bomba que nos van a dejar? ¿Está preparada la oposición para una contingencia? Dicen que están trabajando, hay cuatro consultoras, algunos de tantos años conocidas por uno, que están haciendo un desgoso de plan, por el otro lado están en Coñá presidiendo la Fundación Mediterránea preparándose preparando un plan pero que no no está hecho para un partido político, sino está hecho para que gane. Ahí va a haber otra lucha, ¿no? Estamos escuchando a Daniel Chicho Basile. Chicho, le enviamos un saludo muy grande. Gracias a ustedes y que tengan un feliz día y no perdamos las esperanzas. Ojalá. Que siga usted muy bien. Gracias.